Hey, toda mi gente de México está cordialmente invitado a visitar productos de belleza, Arabella, ya sabes, te loco. Hey, si tú quieres lucir y verte hermosa, ya te esperamos en Arabella. Tú quieres lucir y verte hermosa, linda, preciosa, como una rosa. Vamos Arabella, mira, visita Arabella. Vamos Arabella, mira, visita Arabella. Vamos Arabella, mira, visita Arabella. Salen damas preciosas, como una rosa. Vamos Arabella, mira, visita Arabella. Vamos Arabella, mira, visita Arabella. Vamos Arabella, mira, visita Arabella. Salen damas preciosas, como una rosa. Como femenino del Toluca, la diabla roja, todas son hermosas. Con Arabella se ven preciosas, así que te invitamos a Arabella es otra cosa. Tenemos los mejores cométicos de México, son 30 años maquillando a la mujer. Gracias a mi país por su amor y su querer, por permitir ponerme en toda esta mujer. Con la cremita, el perfume, con la fragancia, así que todo México visita Arabella. Con la cremita, el perfume, con la fragancia, así que todo México visita Arabella. Si tú quieres lucir y verte hermosa, ya te esperamos en Arabella. Si tú quieres lucir y verte hermosa, linda, preciosa, como una rosa. Vamos Arabella, mira, visita Arabella. Vamos Arabella, mira, visita Arabella. Vamos Arabella, mira, visita Arabella. Salen damas preciosas, como una rosa. Salen damas preciosas, como una rosa. Salen con Lucas, Peijote, tenemos Arabella. A tu pedido, directo a tu casa. Y visita también, todándote a sucursales, que prenda Arabella, porque esa es la que vale. Arabella, 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 Arabella.